de la mañana. Cuando son las siete con treinta y cuatro minutos de la mañana, vamos directamente con nuestra unidad móvil, allí se encuentra Mayerlin Quintanilla para darnos información sobre lo que sucede en el sector médico de nuestro país. Mayerlin, buenos días, bienvenida, adelante. Mayerlin, adelante, buenos días, bienvenida, la escuchamos. Buenos días, Sarai, a todos los amigos que ya se encuentran bajo la señal de ahí a la televisión. Y en esta jornada precisamente nos encontramos a las afueras de los de lo que es la Caja Nacional de Salud. Como lo venimos mencionando durante todos estos últimos días, desde la pasada semana, han venido realizando una serie de medidas de presión. También los médicos en esta oportunidad, realizando paros, si bien no atienden de manera normal, sí administrativos, pero entendemos que a partir de esta semana, de esta jornada, se han radicalizado las medidas. Esto en contra de la aplicación del nuevo código del sistema penal, que recordemos, endurece las sanciones acerca de lo que es negligencia médica. Ya han venido realizando una serie de movilizaciones en los últimos días. en esta oportunidad, como lo mencionábamos, se ha radicalizado este paro y tenemos entendido que tampoco plantel administrativo va a atender, pero sí en algunos lugares se va a atender lo que es emergencias médicas. Recordemos que también las afiliadas a la Caja Nacional de Salud, como son el Hospital de Niño, Caja Cordes, el Hospital Obrero, también están realizando el paro de actividades de atención a la sociedad. Y como podemos ver, hay personas que están realizando filas a esta hora de la mañana. Nosotros hemos preguntado a estas personas y ellos pensaban que se van a realizar trámites administrativos. No son para atención médica, pero sí para administración de papeles, para asegurarse y afiliarse, pero tenemos entendido que tampoco se va a realizar la recepción de los mismos porque están parando. Esto es lo que podemos informar hasta la hora de la mañana. Muchas gracias, Merlin, por la información. Lo interesante es que no vemos pues muchas personas fuera de la caja. La semana pasada eran más las personas que estaban justamente de alguna manera esperando atención médica, pero en esta oportunidad son pocas las personas que vemos fuera de la caja. Precisamente son pocas las personas, como lo hemos venido a mencionar atrás, que ya se ha venido hablando de poder endurecer estas medidas. Entonces, las personas también han tomado recabaciones, entonces no se han apersonado por lo menos hasta la caja que se encuentra próxima a la avenida Camacho. No hay muchas personas, tal vez en otros centros médicos encontremos mayor afluencia de gente. Muy bien, muchas gracias, Merlin, por la información. Hasta más adelante. Gracias.